Un rato concejal, un rato concejal, un rato concejal No hay mala fe en esto, no se lo representan, no llegan a ser la asociación con que están ocupando Básicamente una melodía, porque siempre la letra se cambia, eso es natural No, yo creo que no hay mala fe, no hay de parte de ellos en ese sentido Ahora, igual cuando se utiliza una melodía que ya está conocida, en fin, no hay patente sobre esto Pero que sí es producto intelectual de quien la ha creado Obviamente que se está vulnerando los derechos de autor, eso es así Francisco, y desde el punto de vista del objetivo de los candidatos de entregar un mensaje Porque finalmente estas votaciones son muy importantes y muy trascendentales para el destino, para el futuro de cada una de las comunas ¿Se toma la chacota? Quizás los mismos electores, los mismos votantes pueden tomar las elecciones a la chacota con este tipo de videos Mira, yo no soy publicista, yo creo que lo mejor habría sido tener también aquí un publicista que nos diera Sí, Damian está con nosotros ¿Pero Damian es publicista? Sí, la escuela publicista de la Universidad de Europa Ah, muy bien, muy bien Él dijo algo que es muy cierto Y sociólogo de profesión Y es sociólogo, eso es lo que me había quedado a mí en la mente Él dijo algo que es muy cierto, ¿no? La primera tarea de un candidato es darse a conocer Si no existe Correcto Y si tú no vas a la calle a comprar cartas o incluso hasta con jingles que resultan divertidos Nadie te conoce Lo primero que tienes que hacer es existir para poder dar una batalla electoral Y recurres a cualquier medio para poder existir Desde luego el mejor medio es el visual Estar en la calle Copar en la calle para que sepan que existe Si no, ¿cómo van a votar por ti si no saben que existen? Pero en relación a eso Espérate, y luego viene toda esta publicidad a través de la radio Que es un gran medio porque es más seguro ¿No? Incluso con jingles que pueden resultar Y en eso Damian tiene desde luego más conocimiento técnico que yo Que hasta te pueden resultar hasta absurdos, ¿no? No solo divertidos, sino que grotescos Y sin embargo el nombre queda Pégate La persona existe, ahora existe Y cuando uno se encuentra con la papeleta Y no conoce a la mayoría de los candidatos que están ahí Por último te quedará la música, ¿no? Ahora, después que existes, como te decía Damian Viene el segundo momento que es darte a conocer No darte a conocer ya con más ideas Y empieza el casa a casa Porque fundamental en las campañas es recorrer Y hay que caminar y caminar y recorrer y recorrer Y tratar de darle la mano, ¿no? Y el abrazo, en fin, a toda la mayor cantidad de gente Y eso también llega, llega mucho, ¿no? Pero la primera etapa, como explicaba Damian Es darse a conocer Y luego ya tendrás que ir a terreno También estas elecciones serán particularmente especiales Por la inclusión de los jóvenes O la posibilidad de que los jóvenes acudan a las urnas Con la ley de inscripción automática y voto voluntario Quizás estas campañas están dirigidas precisamente A ese electorado utilizando canciones populares Utilizando temas que están sonando en este momento en las radios Que les puede entregar una mayor cercanía Existe una creencia que las redes sociales Y internet y acercarse de esta forma Va a producir un mayor aumento del voto que hoy día está indeciso Y que nunca había votado Pero la experiencia internacional indica Que la votación en inscripción voluntaria En inscripción automática y voto de un voluntario Tiende a disminuir Y se estabiliza cerca de un 60 o un 50% Que es básicamente lo que tenemos Por tanto cualquier ingreso por abajo de estos nuevos electores También puede ser una fuga por arriba Aquí lo importante es Primero que la gente te conozca Segundo darle una razón para que se le hagan de ir a votar Y estos jingles no dan eso todavía O sea, todavía no le entregan la razón De por qué yo tengo que levantarme un domingo E irme a votar Si es que no siento que nadie me represente Ese es el desafío ahora Bueno, hay algunos que utilizan panfletos Pancartas, gigantografías Jingles en las radios Hay algunos concejales o candidatos a concejales Sé que han reconocido no tener los recursos suficientes Para hacer publicidad Y se las ingenian de una manera bastante llamativa Esta es la publicidad que está utilizando El candidato a concejal por Rankil Baldomero Soto Que no halló nada mejor Que pintar sobre su yegua Que se llama Kenita Su apellido Soto Y ahí lo vemos en imágenes Como él recorre la ciudad Como recorre la comuna de Rankil Con su yegua Kenita Que está pintada con su nombre Soto La señora hablaba La señora del candidato a concejal Baldomero Soto hablaba y decía Bueno, son cosas que se le ocurren A Baldomero Y se le ocurrió ponerle Soto a la yegua Y ahí está entonces paseándose Por las avenidas de esta comuna Francisco, ¿cómo puede tomar Un votante Una propaganda como esa? A ver, pueden ser muy distintas las reacciones No, 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 muy diferente Yo creo que lo que ha logrado este candidato Primero que nada Como comentábamos hace un momento Es que lo conozcan Ahora todos saben que Soto es candidato Ahora, como decía Damián Ahora la tarea de Soto es convencer De por qué deben Ya se sabe que Soto existe Ahora, ¿por qué deben votar por él? Como decía Damián ¿Por qué deben levantarse una mañana A ir a darle su aprobación Su voto? Y ahora yo creo que tiene que subirse A la yegua ahora Y empezar a recorrer, ¿no? Casa por casa Población por población Ya entregando un mensaje Para que la gente entonces De su aprobación Y vote por él Bueno, mencionar que oficialmente La campaña municipal Parte este viernes 28 de septiembre Pero ya todas estas Se promociones Se propagandas Se publicidades Están circulando Por distintos medios de comunicaciones Por internet Por las redes sociales Ya hemos visto las ciudades En algunos lugares Que están plagadas De carteles De gigantografías Promocionando a los candidatos Ni qué decir De los buses ¿Qué pasa con eso, Francisco? Porque la ley lo estipula claramente Esto debe empezar Un mes antes de las elecciones De hecho, hoy tuvimos A la intendenta De la región metropolitana Cecilia Pérez Reuniéndose con los secretarios Generales de los partidos Para hacer un protocolo De Una especie de protocolo De acuerdo Para tener buenas conductas Durante las elecciones Ahí tienen que actuar Con fuerza Las intendencias Las gobernaciones Y tienen que hacerse Las denuncias Ante los juzgados De policía local De manera tal Que ellos pongan El orden correspondiente En definitiva Se den las multas Se ordenen el retiro De la propaganda En esto Hay mucha mano ancha En Chile Mucha, mucha mano ancha En que se permite Que se parta Con mucho tiempo Entonces ponen La imagen Del candidato Pero no dicen Vote por Pero si dicen Que participan En un programa De radio A tal hora Y así van armando Su publicidad Pero Desde luego Hay una ley Y eso debería cumplirse Estrictamente Y ahí está la tarea De intendentes Gobernadores Y juzgados De policía local También hemos visto En Youtube Algunos afiches Acompañados De estos videos En los cuales Solo aparece La cara Del candidato Hemos visto Otras opciones Como pintar Una yegua Para promocionar A uno de ellos Por lo mismo Entendemos De que las campañas Son muy caras Para realizar Una campaña Más bien Sólida Consolidada Que llegue A todos los sectores De las comunas Depende De que tipo De comunas Estamos hablando Si nos miramos La comuna Santiago Una candidatura Alcalde Requiere entre 300 y 500 millones De pesos Por lo bajo Para tener una campaña Competitiva Contra el alcalde Salaquet Si uno va Ahora Al alcalde O a un concejal En Los Andes O en un lugar Más chico Claramente Se requieren Menos recursos En la comuna Puchuncabib Uno lo puede hacer Con menos recursos Y por tanto Lo que hay que hacer Acá Es Determinar Cuál es el mensaje Que cada candidato Va a tener Y buscar la manera Más creativa De poder entregarlo Y no solamente Buscar solamente La forma creativa De hacerlo También en las elecciones Anteriores Ya muchos de los electores De los vecinos De las comunas Han manifestado Su disconformidad Con los rayados Que ya hay que decirlo No están tan presentes En las calles Ya están bastante prohibidos De hecho hasta ellos mismos Decidieron no hacerlo Pero si hemos visto Una cantidad importantísima De palomas De carteles De gigantografías De afiches en los buses Esto quizás puede Generar una reacción Adversa Por parte de los votantes Es decir ¿Saben qué? A mí me están contaminando La ciudad con afiches Y yo prefiero una persona Que en realidad Haga otro tipo de campañas Efectivamente puede suceder Con un sector chico De la ciudadanía O con un segmento Pero a nivel De opinión pública Utilizar las herramientas Para lograr mayor conocimiento Y lograr entregar el mensaje Es lo más relevante Y por tanto Y por eso los grandes bloques Los siguen utilizando Y los candidatos Que tienen más posibilidad De salir Ponen los recursos En lo que ya se sabe Que es efectivo ¿Recuerdos son efectivos? Sí Como decía Esto hemos mejorado mucho No hay rayados Prácticamente Y tampoco Hay pegatinas Claro ¿Qué se llama? Los candidatos Tienden a Propaganda Que se pone Y se saca Y luego desaparece Y no deja La ciudad contaminada Eso desde luego Que es un Un aspecto importante Y lo otro Yo haría también Una reflexión Hay que tener Cierta tranquilidad Este es un periodo corto Esto es parte De la democracia Es lo que tenemos Que vivir Cuando queremos Tener sistemas De elección libre Cuando queremos Tener candidatos Cuando queremos Participar Cuando queremos Ser parte Del sistema Hay también Un cierto No sé si llamarlo Costo Pero en fin Hay que soportar Por un instante Por un tiempo Que se den a conocer Las alternativas No puede ser de otra manera Damián Los casos que hemos Ido revisando En el programa Son más bien De personajes Desconocidos Que no están En la arena política Como los tradicionales De las comunas emblemáticas ¿Podremos ver A candidatos De comunas emblemáticas Con este tipo De jingles Con este tipo De presentaciones A la comunidad? Mira no sé Solamente De todas las imágenes Que mostraron El exalcalde Cornejo Aparecía dentro De las imágenes Lo más seguro Es que no Ellos tienen La plata Y los recursos Para hacer una campaña Tanto territorial Como de publicitaria Más fuerte Y por tanto No tienen que recurrir A este tipo De metodología Para lograr tener Mayor presencia En medio de comunicación Por tanto Me parecería raro Ver a los candidatos Más tradicionales Utilizando este tipo De herramientas Sí, precisamente Ahí estamos viendo Al exalcalde Cornejo En una de sus Apariciones Publicitándose Como candidato Claro, sería bastante Raro ver A un alcalde La B O Sabat Participando En una escena De reggaetón Sería bastante Llamativo Damián Francisco Le quiero agradecer A los dos Por estar con nosotros Esta tarde Para analizar Estos temas Para ver también Cómo se están mostrando Los candidatos A la ciudadanía Que esté muy bien Gracias Muchas gracias Gracias Y vamos a revisar Pues este video Que nos ha causado Tantas risas Durante esta tarde Tiene que ver Con las promociones Que están utilizando Los candidatos Alcalde Y concejal Insistimos La campaña oficial Comienza el 28 de octubre Pero estos son videos Que ya se pueden apreciar En la mayoría De las redes sociales La creatividad De los políticos A continuación En este video Vota 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 Rebolledo A la alcaldía Que sea Que sea Progreso Cada día No era para cuatro años más Recoleta No podía esperar Él volverá A Recoleta Volverá Imperial Tiene que mejorar Hay que votar Por amor Hay que votar Queremos Enfrutillar La armonía Con Juan Soto Lo podemos lograr Siempre Con todas las pilas bien puestas Tiene juventud y experiencia Simpatía y buena apariencia Le ha rido Francisco Neira Será un gran concejal Porque él siempre ha estado Con la comunidad